Música Vas tu vida convertida en un dilema Desesperada con tu propio corazón De los errores solo quedan los problemas Al fin y al cabo cada quien con su dolor Al fin y al cabo cada quien con su dolor Música Yo muy confiado del amor que te brindaba Me fallaste con tu débil corazón Ya no es posible de que vengas a robarme No te mereces ni siquiera mi perdón No te mereces ni siquiera mi perdón Música Ya te olvidé, ya te olvidé Fue muy difícil pero al fin lo superé Ya te olvidé, ya te olvidé Un pasado que jamás recordaré Solo quiero que comprendan lo que digo Yo estoy seguro que de ti ya me olvidé No siento amor para seguir al lado tuyo Tengo razones, tú lo sabes bien por qué Tengo razones, tú lo sabes bien por qué Música Me fallaste con tu débil corazón Ya no es posible de que vengas a robarme No te mereces ni siquiera mi perdón Música No te mereces ni siquiera mi perdón Música Ya te olvidé, ya te olvidé Fue muy difícil pero al fin lo superé Ya te olvidé, ya te olvidé De un pasado que jamás recordaré Música Música